qué tal buenas noches pumitas y pumas del mundo gracias nuevamente por conectarse a un nuevo live del club oficial de josé luis rodríguez el puma bien ya ya nos vamos conectando ale garcía también ya se unió ok gracias gracias estamos empezando como les decía gracias pumita aní hola hola anita cómo estás y llegando al límite de la hora pero bien ya estamos ya estamos aquí con ustedes como les decía gracias nuevamente por conectarse a un nuevo live del club oficial de josé luis rodríguez el puma grupo amigo puma los invito a que compartan el vivo como ustedes saben al lado derecho del teléfono en la parte inferior no tenemos una flechita compartan entre sus contactos vayan a avisar por favor a facebook a los grupos de fans porque se viene un gran like como cada viernes pumesco hoy 18 de junio del año 2021 estamos en vivo para todos ustedes además recordar para que no se confundan el único grupo amigo puma que hay en instagram así como lo digo es grupo amigo puma identificado con el logo oficial del grupo le solicito también por favor que promuevan estos instagram para que más fans admiradores amigos sigan al club oficial verdad vamos vamos que si podemos americano también se unió ok adriana váquez en uruguay también se unió saludos a hasta uruguay ok a méxico también que se está uniendo americano buenas noches reiteradas a ustedes compartan el aire ok vamos a poner mucho mucho mucha ganas mucho power pumitas pumitas y pumas ok gracias el invitado de hoy es un hermano de la república federal de argentina nos vamos a conectar en un momento más con él le vamos a cursar la invitación respectiva se trata de walter noguera de zarate argentina vamos a hacernos la conexión con walter a recibirlo a walter en unos segundos más en unos segundos más lo vamos a recibir lo vamos a recibir a walter como una canción parece hola walter qué tal buenas noches cómo estás bien bien acá estamos recién bañado y recién que comí así que gracias quiero saber si logras escuchar esta canción se logra escuchar o no oh que mazo la escucha bien se escucha ahí medio de lejos pero si se escucha se escucha ok queríamos darte esa bienvenida con ese tema de josé luís rodríguez muchas gracias por la invitación bueno buenas noches a toda la gente que se está sumando ahí de todos de perú hay gente de otros de otros lados no si claro claro que sí la ganita ganita que fue que que en la que me invitó que es de chile exacto sí uruguay también se ha conectado a diriana váz que está contada de uruguay americano de méxico no y bueno poco a poco se van a ir conectando seguramente en unos en unos minutos más mi reiterado agradecimiento walter por aceptar esta invitación sabemos bueno tuvimos una como cuando conversamos para coordinar esta esta conversación de hoy día viernes había pasado por unos temas familiares muy es muy personal de verdad como grupo te hacemos llegar toda esa fortaleza y esa fuerza para salir adelante tu persona y la familia hay que seguir hay que seguir se sigue como se puede no como dice pero se sigue se sigue hay que adaptarse sí de todas maneras pero bueno el mundo como dicen continuo verdad entonces exactamente a seguir adelante ok y laura sánchez también desde chile ya se unió con el con este isla laura como estás así fue no sé quiere que cante un tema claro mira espérame un cinquito mira tiene sesiones ok porque el tiempo tú sabes que es de 60 minutos no además queremos conocer algo de ti sí solamente tenemos 60 minutos hay que dar algunas informaciones vamos a ir con un juego cumesco que es característico de estos la que hacemos todos los todos los viernes entonces yo te digo una palabra y me responde lo que se te viene en este momento a la a la cabeza ok bueno vamos dale ok argentina grande canción de el puma de punta a punta perfecto un sueño ser millonario somos dos entonces no no tengo muchos sueños muchos sueños pero bueno son sueños nomás pero millonario no estaría mal si no ¿quién es walter? ¿eh? ¿quién es walter? walter es muy es bravo walter acá nada más ¿eh? nada más que bravo no 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 soy me considero buena buena persona buena buena gente gente de buena familia humilde ¿no? de familia humilde pero buena buena gente ¿qué sé yo? ¿qué te puedo contar? estaríamos horas hablando si me pongo a contarte ¿no? de de todo de mi historia un poco nomás de mi historia ¿no? si te puedo te puedo contar si de que mis arranques si querés de cuando empecé a tocar la guitarra ya a ver vamos empecé a los 13 años a tocar la guitarra y después a los aprendí rápido a tocar la guitarra era bastante bueno tocando la guitarra y después a los 15 años ya tocaba en escenario en peñas de folclore en algunos festivales acá al Sárate en la zona hasta los 20 y pico y después me fui alejando como que me aburrió un poco el folclore ya pero siempre escuché de toda la música ¿no? todo en general toda la música y bueno y después ya más de grande me la olvidé a cantar a gritar digo yo viste de corajudo nomás con mi primo y con de las guitarreras que hacíamos con amigos y bueno y después empecé a subir videos al Facebook así me me gustaron a seguir y bueno y eso subo videos nomás de aficionado nomás no a nivel profesional ni como trabajo ¿no? perfecto gracias gracias por esa y esa información que vamos conociendo de tu persona ¿tienes algún hobby? la guitarra ah ese es el hobby la guitarra ¿ok? tocar la guitarra la tengo medio abandonada pero pero bueno de vez en cuando agarramos un rato para hacer unos temas ok ok y tiene seguramente acerca tuyo la guitarra en este momento ¿o no? no estoy en mi casa y no la traje no sé si había había una guitarrita que estaba por acá pero no está ¿no? ¿está bien? pasamela sí tengo una guitarrita ahí que anda más o menos pero bueno parece para se escucha decir como particular mientras traen la guitarra mi querido Walter quiero contarte que el grupo internacional amigo Puma está recibiendo narraciones mezcas historias anécdotas que nos ha pasado a todos los que somos fans de José Luis Rodríguez el grupo ¿verdad? entonces muy atentos para recordar cómo deben enfocar esta narración permíteme mientras van consiguiendo la guitarra Walter el escrito el escrito va a ser en primera persona deben escribir una vivencia como fans en relación obviamente a José Luis Rodríguez de Puma este asunto quiero hacer hincapié a todos los fans admiradores no solamente somos los fans que vamos a ser puede ser un admirador quizás tú también puedas estar presente en esta narración en este escrito que vamos a que estamos promocionando de este proyecto que tenemos como grupo internacional Amigo Puma ¿ok? historias de fans justamente se refiere a contar una vivencia ¿ok? una vivencia como cuento para como les cuento para explicarnos mejor ¿no? de un tema un hecho que nos haya marcado en nuestra vida puede ser del pasado o un tema actual ¿por qué no? un tema actual ¿no? reciente y el tema puede ser una canción que nos marcó ¿no? puede ser una última de las canciones de José Luis hizo una canción de hace un tiempo atrás como también alguna de las tantas telenovelas que realizó y protagonizó José Luis Rodríguez ¿no? este en la escuela ¿no? en el trabajo algo que sucedió un amor quizás por ahí ¿no? recordamos con una de esas canciones entonces ese es el motivo que podemos escribir ¿no? lo importante es que empecemos ya empecemos ya porque el último día para hacer llegar estas historias es el 15 de julio el siguiente mes ¿no? mira ya estamos a 18 días o sea tenemos menos de menos de un mes para poder narrar escribir y te invitamos Walter para que pueda ser partícipe también de esta de estas historias pumescas de nosotros ¿no? permíteme son dos páginas de las que cual debemos escribir y podemos apuntar una foto una foto una foto quienes tienen la posibilidad de tenerla con José Luis bien quien no la tiene puede ser también un de repente la carátula de un LP de esos tiempos de esos divinos de esos tiempos o sino también el lugar donde José Luis se presentó en algún concierto ¿no? en varios países donde ha sido entonces nos hacen llegar una vez que tengan toda la historia hecha nos hacen llegar al correo electrónico donde es grupoamigopuma.historiasdefans arroba gmail.com les repito grupoamigopuma.historiasdefans arroba gmail.com ¿verdad? eso era lo que quería comentarte y que sepas tú también y te comprometo para que se forme parte también de una de estas historias que entiendo debes tenerla y protagonizarla ¿no? y de repente también como tú dices ¿no? ¿cuándo fue esa primera vez que escuchaste una canción de José Luis y el tema Astres ¿no? Yo soy yo soy no soy si bien no soy de la época de la cuando lo que fue el auge ¿no? de la música de José Luis Peral entre otros intérpretes pero como yo te decía el otro día cuando hablábamos por teléfono sigo escuchando toda la música y es lo que me gusta hoy la música como te decía de Puma José Luis Rodríguez Camilo Sesto toda esa música yo tengo 35 años y a mí cuando voy a algún lado y canto esos temas me dicen ¿pero cuántos años tenés vos? ¿creen que se piensa que tengo no sé 40, 50 años pero me encanta esa música y para mí es la mejor música la que se puede escuchar se puede apreciar que tiene buenas letras que transmite algo y dice algo ¿no? por supuesto claro hoy en día será que la música está tan deformada y que no no me llama sinceramente no me llama la música actual que hacen hoy muchos grupos pues no se entiende primero lo que cantan me quedo con el Puma José Luis Rodríguez y con toda la música que se cantaba en ese momento ¿alguna vez lo habré bailado cuando era chico en las reuniones cuando yo lo he bailado a los temas de José Luis Perales porque se escuchaba? claro esta música de esos tiempos ¿no? con esas con esas generaciones de artistas maravillosos algunos de ellos realmente han partido ya pero todos los que quedan ¿no? esa música maravillosa esa letra esa composición que hicieron ¿no? es incomparable con la música de ahora ¿no? y el contenido que tenía pues ¿no? entonces vamos no se puede claro exacto veo que ya tienes la guitarra ¿no? Walter quizás nos puedas intentar una una canción una canción la que tú desees de José Luis Rodríguez el Puma para todas las personas que se han conectado en este momento en este live que hacemos te hago un pedacito con la guitarra de un tema y después lo hago con pista porque no lo tengo muy bien con los tonos pero tengo un pedacito de este que voy a cantar ahora Martito vamos que se siente cuando notas mi mirada deslizarse por tu espalda mientras que tú te desnudas antes de irnos a la cara te imagino te imagino lo que viene cuando al fin la luz se apaga bravo 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 gualpe bien caramba que hermosa canción hermosa letra vamos a hacer con la pista si querés lo hacemos con la pista me sale mejor con la pista ¿la tienes lista? yo lo tengo tengo acá como grabo yo con el tele y pongo la música lo tengo acá nomás ok ah caray ok vamos entonces a ver acá está ¿allá está fresco? ¿hace calor? ¿frío? no aquí en Perú donde yo vivo en Zarequipa está ya el frío bastante fuerte ¿no? sí estamos en un invierno ya digamos el más crudo que es este mes de junio y parte del mes de julio ¿no? entonces sí sí vamos con bastante frío aquí en Arequipa Perú salimos a la pista salimos a Venezuela acá hace un frío papá ah caray ah sí ah bajo cero me parece que hizo ayer antes de ayer hizo cero grado ah ah mira caramba frío terrible a ver si es esta ahí va le voy a decirme si se escucha bien la música si está fuerte si está baja está bien ahí genial vamos vamos a ver a ver Agüeyes. ¿Qué se siente el saber silenciar? Percibiendo suavemente, ¿qué estás haciendo acariciar? Y una ráfaga de fuego, por tu cuerpo se propaga. Dime, amor, lo que se siente al sentirse calmada, al notar cómo te abraza mi calor sobre tu vientre. Dime, amor, ¿qué es lo que pasa ese instante por tu mente? Dime, amor, lo que se siente y te juro por mi alma, que te haré sentirlo siempre. Dime, amor, lo que se siente cuando el disco ya se acaba. Y se frenan tus latidos al quedarte relajar, recobrando lentamente en tu corazón la calma. Dime, amor, lo que se siente al sentirse calmada, al notar cómo te abraza mi calor sobre tu vientre. Dime, amor, lo que se siente y te juro por mi alma, que te haré sentirlo siempre. ¿Qué te haré sentirlo siempre? ¿Qué te haré sentirlo siempre? A mucha gente, tanto Pumitas y Pumas, esos momentos seguramente de repente en el corto tiempo o mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando uno estaba, quería enamorarse o se enamoró, se la dedicó a la esposa. Está para dedicarlo a ese tema, siempre. Y me has hecho recordar muchas cosas, Walter, ¿verdad? Con esa canción, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias, Walter. Esa es la canción y yo creo que todas las Pumitas y Pumas y todas las personas que se han conectado en este vivo que hacemos, les ha agradado esa canción. Mientras va curando garganta, como se dice, permíteme contar una breve historia de estas historias que vamos a realizar, ¿no? Es una historia ficticia, permíteme leerla, ¿ya? Se trata de Juan Pérez o Juanita Pérez, ¿no? Cualquiera de esas dos personas podría estar involucrado en esta historia. Era una noche maravillosa. Quizá una de esas noches que solo vemos cuando joven, ahora a mis 40 años, la música de mi primer disco, de mi artista favorito, me trae la añorianza de mis 15 años. De aquella noche junto a mi madre, quien me enseñó a admirar la buena música. Mi nombre es Juan Pérez o Juanita Pérez, como lo decía al inicio, soy de Nacionalidad Puebla, vivo en Lima. Esa noche era tan especial porque cumplía mis 15 años. Mi madre en la cocina preparaba mi cena favorita, Lomo Saltado. Se escuchaba desde mi habitación la canción, Este Amor es un Sueño de Locos. Mi artista favorito, José Luis Rodríguez, El Puma. Qué bella canción y una voz privilegiada porque su letra marcaba lo que estaba sintiendo. Así tal cual. Porque este amor es un Sueño de Locos. Le cuento la historia. Era mi profesora de historia que me provocaba ese amor que también interpretaba El Puma. Mi madre, Margarita, me llama a la cena preparada con tanto amor con mi cumpleaños. Estábamos reunidos. Mi madre, Rosita, mi hermana mayor. Zafiro, mi perrito. Después de cenar, cantar, cumpleaños feliz, mi madre me entrega un regalo grande envuelto en un papel azul. Con mucha alegría y nervios, abro el regalo que antes mi madre decía su habitual discurso a los compañeros, que es un regalo en unión que lo hizo con mi hermana. Con mucha emoción voy abriendo el regalo. El grito llegó a todo el vecindario. Era el disco Por si volvieras de mi ídolo, El Puma. Ese disco vinilo que conservo porque guarda una historia maravillosa de mi amor platónico, del sacrificio de mi madre por comprarlo en los tiempos más difíciles, más felices de mi vida. Luego de ver una y otra vez la carátula del disco, solo pensaba lograr un día tenerlo autografiado por mi ídolo. Rosita, Ana, me mueve bruscamente y me dice, quiero escuchar a mi papá. Mi madre se reía y reía. Reitera, quiero que escuches a tu papá, decía mi madre. En broma, me decía este, estoy escuchando a tu padre. Aunque sabía que no era mi padre, habría sido una dicha tenerlo, porque cada entrevista del Puma por televisión las veía. Me deslumbraba y deslumbraba su forma de ver Rosita. Han pasado 25 años de este significativo momento. Aunque mi madre ahora no está conmigo, desde el cielo me acompaña y a través de ese vinilo está la presencia de la bendita noche. De mi profesora de historia, nunca más la vi. Después de terminar la secundaria comprendí que era un sueño de locos, de adolescente enamorado. Abrego la esperanza de algún día tender la firma de mi ídolo en el vinilo. Tengo la certeza que lo voy a lograr. En estos tiempos más largos de cuarentena he querido contar esta vivencia tan simple y significativa para mi vida. Es una enseñanza de vivir cada día y disfrutarlo como fuera el último. Disfruto cada canción del Puma, como es parte de mi vida, mi compañía, mi amigo. Hemos vivido la mejor juventud agradecido de la vida del Puma. Anhelado que todo pase para que vuelvan los conciertos y disfrutar a mi ídolo. Ahora hay que cuidarse y seguir disfrutando en la radio. Con un CD, la música de José Luis. Gracias, amigo Puma. Juan Pérez o Juanita Pérez, Lima, Perú. Entonces hemos querido, con el permiso tuyo, mi querido Walter, que la gente que nos está viendo y nos esté escuchando en este momento, es una historia ficticia, como te decía, y podemos sacar de ahí, ¿no? Armar nosotros nuestra historia, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos tratando de ayudarnos, ¿no? Porque a veces nos complicamos nosotros cómo hago una historia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es tan simple, tan sencillo, y empecemos ya, empecemos ya. Podemos escribirla, podemos de repente grabar, ¿no? Cada historia que vamos, o vamos recordando cada momento, ¿no? Lo vamos grabando y el fin de semana, de repente, mañana, sábado, escuchamos y vamos digitando, escribiendo de repente en la computadora o de repente en un papel, en un cuaderno, etcétera, ¿no? La cosa es que avancemos. Avancemos porque el tiempo vuela y en una semana más vamos a hacer 15 de julio. Y no solo termina ahí, ¿no? Porque tenemos que enviar, ¿no? Revisar cada historia, ¿no? Porque nosotros no somos, ¿no? Escritores, digamos, ¿no? Siempre vamos a tener algunos errores, un punto, una coma, un acento, una tilde, etcétera, ese tipo de cosas. ¿Verdad, mi querido Walter? Gracias, gracias. Gracias por darme este espacio de... No, gracias a ti. ...contigo. Claro. Haberme extendido, pero quería compartir esa historia, esa historia justicia que hemos dado. Ahora sí, hablemos de ti, Walter. ¿Desde cuándo cantas? Así como hobby, digamos, que tú tienes, o de repente, no sé, algo, esa vocación, o de repente algún familiar del papá, de la mamá, o de repente el abuelo, la abuela, no sé, ¿de dónde te nace esta...? Nosotros, toda la familia de Noguera, de acá, la mayoría, casi todos, mis tíos, eran todos músicos y cantantes. Ah, claro. Y mi viejo, mi viejo también toca la guitarra, toca muy bien la guitarra, y mi viejo... Sí, sí, mi viejo toca muy bien. Mi viejo tiene 59, y él toca la guitarra desde los 6 años. Ah, mira. Sí, es un capo, maestro, tocando. Y ahora, sí, él estaba haciendo, ¿cómo es? Música de la década, así, música de los iracundos, todo ese estilo, de los pasteles verdes. Y yo hace que me largue a cantar 10 años con él, 10 años, poco más. Ya, ok. Que me largue a cantar. Pero sí, vengo de familia de músicos y de cantores. Ya. Por parte de mi viejo. Por parte de papá, qué bueno, qué bueno. Pero esta música lo hace simplemente como, digamos, algo personal únicamente, ¿no? Como tú lo decías al inicio, no lo haces públicamente, digamos, en un local y todo eso, ¿no? No, porque... Porque me gustan, ¿no? Y para mí, voy a los karaoke, a boliche, así, cuando hacen a cantar, me prendo a cantar cuando te invitan. Pero lo hago, para mí, por ejemplo, la guitarra es como una descarga para mí, ¿no? Cuando toco la guitarra o me pongo a cantar, para mí es una descarga. Por ahí, uno no tiene un buen día, por ahí está nervioso, está mal, está triste, está alegre, puede estar. Y para mí, la guitarra, agarro la guitarra, toco 20 minutos, media hora, me pongo a tocar la guitarra, canto un tema y se me pasa todo, me olvido. Ah, claro. Es como una descarga, aparte de que me gusta, ¿no? Es como un método de relajación que también que tengo muchas veces. Y es cantar también. Exacto, ¿no? Uno, tú sabes, en este momento que vivimos, y más aún desde el año pasado a inicios de año, con esta pandemia que estamos viviendo hasta la actualidad, entendemos que tú, yo y todo, toda la gente debe estar bastante, digamos, saturada de tanta información mala que uno recibe, ¿no? Uno, uno quiera o no, uno tiene que entrar, ¿no? O en la televisión, o en los diarios, o en el mismo teléfono, ¿no? Que es un medio, en todas las redes conocemos todas las malas noticias que vienen de diferentes lugares del mundo. No más, no más, no más que, ¿quién no, nadie puede estar libre, ¿no? De tener un problema personal, ¿no? En casa, es normal, ¿verdad? En la situación económica también, ¿no? Muchos han perdido el trabajo, han visto reducidas sus remuneraciones, este tipo de cosas, ¿no? En enfermedades, de repente algún familiar, un conocido, y uno no pueda, de repente visitarlo, no puede hacer nada. Entonces, todo eso nos va cargando, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Y justamente estos live que hacemos, justamente nacieron por esto, ¿no? Porque estábamos todos cargados de tanta mala noticia y dijimos, a ver, hagamos algo para, ¿no? Para de repente relajarnos, ¿no? Como tal, un profesional, un periodista, un locutor, ¿no? Simplemente soy un fan común, como cualquier fan que sigue a José Luis, ¿no? Y nos embarcamos en esto, mira, le hemos agarrado ganas, le ponemos ganas, ¿no? Y la gente lo recibe así, ¿no? Porque somos fans, ¿no? De José Luis. Y era un poquito para descargar, ¿no? Ese viernes, atención, toda esa carga de semana que viene acumulada, y bueno, nos distraemos al menos por una hora, ¿no? De conocerte a ti, mi estimado Walter, de saber las cualidades que tú tienes y todo eso, ¿no? Habernos dedicado con esa canción de José Luis que se siente que a muchas de las personas que han tenido la ocasión de estar reconectados en este momento, les ha agradado bastante, ¿verdad? Entonces, es así, ¿no? Por eso lo hicimos, y qué bueno por ti, ¿no? Que también tienes esa manera de votar, digamos, ese estrés, ¿no? Cantando una canción, tocando una guitarra, y bueno, gracias, gracias a él por todo lo que nos estás brindando en este momento, y conocer. ¿Tocar la guitarra o irme a pescar? Ah, caramba, eso es una cosa, sí, yo creo que debe ser interesante esa otra diversión que tiene de la pesca. A la orilla del río, una nochecita ahí, girar la caña tomando unos mates, tranquilo, en el precio de la noche, espectacular, no tiene precio eso. Claro, claro, aquí las pumitas... Le quiero mandar un saludito a Yami, a mi prima Fanny, está mi hermana, Majo. No sé, ¿se cortó? No, vamos, vamos, Adriana Vázquez de Uruguay, tendría saludos, grande Walter. Es tal cual lo expresa, ¿no? Lo que estabas comentando de irse a pescar una nochecita a la orilla del río, dijiste, ¿no? Y al lado un mate, ¿no? Entonces, bien, bien, te envía esos saludos nuestra querida Adriana Vázquez de Uruguay. Bueno, muchas gracias, un saludo para Adriana. Ahí. Ok, y como tú sabes, muchas pumitas y pumas han quedado delictadas con esa interpretación que nos hiciste, José Luis. No sé si tú tienes alguna otra, puedas... Sí, la tengo preparada acá y ya está lista para salir. Ah, ya, perfecto, vamos, entonces. El clásico de la propaganda, de la publicidad, vamos a hacer de punta a punta. Ah, caramba, vamos, entonces, te escuchamos, mi querido Walter, vamos, pumitas y pumas, envíen sus comentarios de la interpretación que nos va a hacer de punta a punta nuestro querido Walter Noguera, desde Argentina. ¿Se escucha bien ahí la música? Sí, personalmente te escucho muy bien, a ver si en los comentarios igual nos los hacen saber, por favor. Deja la luz encendida Y yo mirarte desnuda Ahora que no hay ninguna triste Y te amalle de punta a punta Palmo a palmo, beso a beso Así como imaginaba Solo los dos en silencio Enredados en la cama Había soñado tanto Este precioso momento Pero esto es lo máximo estoy Estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitar Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión y delirio De amor y deseo Abrázame 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 Apriétame Acaríciame Y bésame Que se queden prendidas tu piel y mi piel Quiero amarte otra vez y otra vez y otra vez Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Y bésame Que en el mar de tu cuerpo Yo quiero beber Hasta la última gota De amor y placer Abrázame Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Una vez más te acaricio Mientras tu piel se extremes Y se despierta el instinto Y otra vez Quiero poseer Siento tu pecho agitar Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión y delirio De amor y deseo Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Que se queden prendidas tu piel y mi piel Quiero amarte otra vez y otra vez y otra vez Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Que en el mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Que se queden prendidas tu piel y mi piel Quiero amarte otra vez y otra vez y otra vez Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Bravo, bravo Walter Caramba Muy bien Muy bien Qué tal Tema que nos has interpretado Este mi querido Walter De verdad La primera Nunca pasan de moda Son eso Sí Impresionada Esa letra Esa letra como la que cantaste hace un momento Que se siente Y ahora Esta maravillosa canción De verdad que es maravillosa Yolanda de Enzaquén De Miami Te cuento Yolanda de Enzaquén Que es una fumita de Miami Es venezolana Un saludo para Yoli entonces Que está de Miami Saludito para mi viejo ahí también Que me estaba mirando de Instagram Mi hermana Vamos ¿Cómo se llama el papá? Jorge Jorge Noguera Jorge Noguera Saludos para don Jorge Noguera Él Como tú nos has contado Él toca la guitarra Cantidad de años Un día Si usted quiere En otro vivo Podemos coordinar Y Lo traigo Para que escuche un poco de De guitarra Algunos temas Claro que sí Coordinamos Y lo vamos a tocar Perfecto Cristina Carradaz Y Argentina Ella es argentina También te envía saludos Y algunas pumitas Le están diciendo ¿Por qué no participas En la voz argentina? Saludos al suegro Dice Ah mira caramba Saludos al suegro Ah caramba Ajá Palabras Alicomportates Sí Ahí está Saludos al suegro Ah bueno Sin comentarios Caramba Muy bien Sí Así somos Somos todos los que Integramos el grupo Internacional Amigo Puma Tenemos ese No sé si el carisma Ese genio Ese Este momento ¿No? De Que nos juntamos Estos viernes ¿No? Y estamos formando Un gran Un bonito grupo Una buena Digamos Si bien no nos conocemos Personalmente Nos conocemos Virtualmente ¿No? En algunos comentarios De whatsapp Y todo eso ¿No? Y siempre estamos Tratando de animarnos Unos a otros ¿No? Muchos hemos pasado Situaciones bien Bien complicadas Tristes En algunos casos Y hemos estado ahí ¿No? Dando ánimo a la persona Que lo necesita Y entre todos ¿No? A seguirse A cuidarnos Y ese tipo de cosas ¿No? Entonces este grupo Eso También eso ¿No? No solamente Que hablamos de José Luis Y su música Y sus canciones No Si bien amamos Queremos Respetamos a José Luis También nosotros Nos conectamos ¿No? Hola Buenos días Buenas noches ¿Cómo están? ¿No? Ese tipo de cosas ¿No? Y es bonito Es bonito esta familia Como la denominamos Que estamos Formando Y que ya hemos formado ¿No? En el grupo internacional Amigo Puma Sandra Murgas De Venezuela Laura Sánchez De Chile Anita María Morales De Chile Cristina Cardassi De Argentina Análise Freitas De Venezuela Yolanda Lenzaquén De Miami Todas ellas conectadas Todas Estas pumitas Han quedado Impresionadas Con la voz Que nos has Deleitado Este Cristina Cardassi Nos dice Que te pregunte De qué parte De Argentina De Zárate De Zárate Buenos Aires Ok Dales algunas más Referencias Ahí Para que de repente Te Te Está Al lado De Entre Ríos Vendría a ser Zárate Cruzando el puente Está Entre Ríos Por acá nomás Ok Ya Entonces ya Cristina Cardassi Ya sabe Que Walter Novera Es de Zárate Entonces Cristina Cardassi Si va para Zárate Ya sabes Ahí Que pregunte Por Walter ¿Perdón? Que pregunte Por Walter Si viene a Zárate Ah Ok Ok Bien Cristina Cardassi Le dice Ok Entonces De repente Va a tener Un trabajito Por ahí De Como periodista Cristina Cardassi De Grupo Amigo Puma Visitándote Allá En Zárate Mi querido Mi querido Walter A ver Walter No sé si nos puedes Para que te conozcan Todos Nos puedes Dar tu Tu Instagram ¿No? Seguramente Mucha gente Quiere conocer Algo más de ti Si Mi Instagram Es igual Doble guión Bajo Cero seis Ok Repítelo Por favor Igual Doble guión Bajo Cero seis Ese es el Instagram El único Que tengo Igual Doble guión Bajo Cero Cero seis Ok Para que muchas personas Ingresen Y te hagan El seguimiento Mi querido Mi querido Walter Ok Siempre estoy subiendo Algún que otro videito También por ahí Siempre estoy subiendo Algún que otro video Y siempre por ahí Me escriben Por privado Para pedirme Alguna canción También De Ah mira Ya Depende Poco Variado Viste Por ahí me piden Una cumbia Por ahí me piden Un tango Me piden folclore Me piden melódico Ah mira Y por ahí si lo sé O me queda Me queda bien el tema Lo grabo Lo intento Que salga dentro de todo Que salga bien ¿No? Por supuesto Lo hago Lo hago Ok Acá mi hijo Alberto Me dice Si te gusta la música Metal El heavy metal Tenía un grupo En especial Que me gusta Mucho De chico Que tenía Que era chico Chico Rata Blanca Ah ok Rata Blanca De acá La Renga En su momento También Ok Ok Acá Alberto Mi joven Rockero Rockero Él sabe bastante De esa música Y Después escuchaba Rock pesado Con mi chico También Pantera Carnival Corps ¿Cómo era? Uy no me acuerdo De su grupo Que no se le entendía Nada Lo que estaba Pero bueno Yo lo escuchaba Ok Vamos conociendo Algo Algo De ti Cuéntanos más Quieren conocer Las fumitas De ti ¿No? ¿Qué más? Ya conocemos De esa Voz que tienes De esa cualidad Que tienes A tocar la guitarra El hobby Ir a pescar ¿No? Cuéntanos De repente Algo más Que ¿No? Para conocer ¿Perdón? Soltero no soy Uy Pumitas Se la Ya saben Se las adelantaron No 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 soy casado Legalmente Pero bueno Pero sí Ando Ando Ok ¿Y familia? ¿Eh? ¿Y familia? O sea ¿Tienes hijos quizás? Todavía no Sí Tengo una nena De Trece Catorce años Ah caramba Mira La otra nena Que está acá Ah mira ¿Y cómo se llama? Aika 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 Significa Canción de amor En japonés Significa Ah mira Canción de amor En japonés Aika Sí Ok A ver A ver Las Pumitas Quiero escuchar Sus comentarios Ahora que han Escuchado Que Nuestro querido Walter No es soltero A ver Quiero A ver ¿Qué dicen Las Pumitas En sus comentarios? Mientras Yo voy preparando Otra Otra canción Ah mira Qué bien Perfecto Una canción Que también Que me gusta mucho Yo la hacía Con la guitarra Esa Pero no me acuerdo De la letra Así que Me voy a hacer con la pista Señora Bonita Ah mira Señora Bonita Para todas las Pumitas Que nos están escuchando Y viendo En este momento Muy bien Pumitas y Pumas Están deleitándose Ustedes Con la voz De nuestro querido Walter Moguera Desde Argentina Bien 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 Todo lo que nos ha Esas canciones Que nos está regalando Acá no tengo La canción Así que Pregunten Después trabajo Si Trabajo de soldador Hago carmitería metálica De oficio Trabajo en una planta De acá Muy reconocida En mantenimiento Así que Nada Nada Tranqui Perfecto Muy bien Ok Te cuento también Mientras vas Preparando la pista Que nosotros Tenemos un Pumita Es venezolano También canta El radic en este momento En Chile ¿No? Quizás más adelante Podamos de repente Juntarnos ¿No? Y hacer un live Más adelante ¿No? Juntar a Venezuela Y no Y ambos Pueden deleitar A las Pumitas Con esa maravillosa voz Que tienes tú Y que también Tiene El Sterling Vera Podemos ir coordinando Para más adelante ¿No? Esa Conversación ¿No? De nosotros Ustedes ¿No? Vamos Vamos a ver ¿Qué sale? ¿Ok? Bueno Bien Mi querido Mi querido Walter Si nos va yendo El tiempo Nos quedan Trece minutos Trece minutos Para ir conversando Sobre ti ¿No? Ok Ya nos has dicho Muchas cosas tuyas Quiero recordar A las Pumitas y Pumas Que tenemos Varias metas ¿No? Hemos logrado Tratamos de lograr Que se consolide Ya el nuevo CD El nuevo disco De José Luis Rodríguez El Pumas Con el tema principal Yo regresaré El concierto de Miami Que se viene El 26 de junio En la escala de Miami El siguiente sábado Se va a presentar José Luis Rodríguez En ese escenario Con público Y obviamente Hay un concierto Que también Ya está confirmado En México En el mes de octubre ¿No? Entonces Tengamos fe Y confiemos En que esta situación Poco a poco Se va a ir dando Y mejorando En todos los países Y podamos disfrutar De esos conciertos Que Tanto tiempo Estamos Estamos esperando ¿No? Mi querido Walter ¿No? Entonces vamos Con todo Con la serie También La serie ¿No? Que estamos Tratando De De Hacer Que nosotros Nosotros somos Los principales Impulsadores Para que esta serie A través de Netflix Se pueda dar La serie De José Luis Rodríguez El Puma Su biografía Su vida ¿No? De nuestro Ídolo Como lo es José Luis Rodríguez El Puma ¿Ok? Que esas son las recomendaciones No se olviden De sus historias Pumescas Te comprometo Mi querido Walter Estaba diciendo Estaba diciendo Dani De un tributo Al Puma Sí Estaría buenísimo Ordinar Sí Estaría buenísimo Hacer un tributo Perfecto Sí Sería Lindo Poner una fecha Poner una fecha De acá A un tiempo Y si lo hacemos Yo no tengo problema Perfecto Te agradezco bastante Esa disposición tuya Mi querido Walter ¿Cómo lo hacemos? No hay problema Claro que sí Exacto ¿Tienes ya esa pista? ¿Qué? Está lista A ver vamos Te escuchamos Vamos Guantar Novera De Argentina Y no Señora bonita Hay algo en su boca Hay algo en su cuerpo Que al verla que cruza Amor Amor Me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios Que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos Que ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Señora bonita Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos Mis brazos Que crecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Y usted tiene dueño Bravo, bravo Walter Ganamos Muy bien Te felicito Walter Las Pumitas Esa canción Dedicada para todas Las Pumitas De Grupo Internacional Ok Linda canción De José Luis Rodríguez Señora bonita Ok Permíteme Mi querido Walter Saludar a todos los hermanos Pumitas y Pumas A fans de Viña del Mar Chile A todos los grupos A Sueño Contigo Puma De Rosario Argentina Pumitas del Mundo Un grupo internacional Amigo Puma A todos los clubes De fans particulares Esperamos pronto Su escrito Además Sigan apoyando A nuestro amigo Puma Opinando y pidiendo Los temas del CD Yo regresaré Ese último Ese último tema De José Luis Rodríguez En su nuevo CD Con el La canción de Yo regresaré Perfecto Walter Permíteme Permíteme Nosotros siempre Al finalizar Casi Casi al finalizar De estos Vivos que hacemos Tenemos un decreto ¿Me acompaña por favor? Bueno Ok Gracias Quiero que me acompañes A este decreto Que hacemos Para todos los Pumitas y Pumas Muchos ponemos Una mano en el corazón Otros cerramos los ojos Empezamos Salud para mi cuerpo Salud para mi cuerpo Armonía para mi hogar Armonía para mi hogar Amor en mis relaciones Amor en mis relaciones Prosperidad en mi empleo Prosperidad en mi empleo Prosperidad en mi empleo Inteligencia en mis decisiones Inteligencia en mis decisiones Paz en mi mente Paz en mi mente Y felicidad en mi vida Y felicidad en mi vida Ok Recibimos todo ese decreto Que nosotros lo hacemos Todos los viernes ¿No? Entonces eso Apliquémoslo En nuestra vida ¿No? Y eso tratamos de hacerlo Pumitas y Pumas Que somos integrantes Del grupo Amigo Pumas Prosperidad ¿Verdad? Walter Mira De verdad Nos has entretenido Bastante Esa voz maravillosa Que tienes Esa ¿No? Y sobre todo Esa disposición Tuya De compartir Con nosotros Este Este vivo Que hacemos Para el grupo Internacional Tú me lo dijiste Tú no eres Juan de José Luis Eres un admirador Y te agrada La música De José Luis Como te agrada La buena música De otros artistas Tengo otro tema Acá Del Puma Para hacer Un pedacito Aunque sea Si me sale Que me encanta También Este tema Me gusta mucho Desde que yo era chico Que me gusta este tema Siempre lo escuchaba Amar o morir Ah Amar o morir A ver Te escuchamos Walter Vamos Bueno A ver si me sale A ver Mientras hablo Gachito Yo busco la pista Porque no Me busqué la letra Pero no puse la La pista Ahí la Ahí la Lo conseguí Temazo Claro Temazo Como tú lo dices Rocío Vargas Segura También se conectó Con nosotros Sandra Murga De Venezuela Guau Nos dice Sandra Murga De Venezuela Por el tema Amar o morir Que no va a interpretar Walter Saludos para Miguelina Allá en Venezuela También se unió A Laura Sánchez Luna En Santiago de Chile A María Cristina Cardassi Vamos Vamos Si podemos Vamos Bueno Me despido Y después Nos despedimos de vuelta Pero con esta canción Yo me despido ya De cantar ¿No? Y después seguimos Hablando de los minutos Que quedan Así ya nos despedimos De todos los fans De Puma Y bueno Con este me despido A ver si me sale Vamos Te escuchamos Walter Va Uy ¿Para qué tienen la publicidad? Ahí va Ahí va Esto es todo en vivo Vamos Uy Tienen más publicidad Ahí va Vamos 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 Que tema Este Fuego Que música Tiene más publicidad E Amén. Si no hubiera lluvia, si no hubiera sol, la noche desnuda de estrellas, de silencio, si no hubiera amor, que sería del barco sin velas, que se limpia de mí sin amor. No, no, no podría vivir un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, el amor es el alma de todos. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, no existe otro modo. No, 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 no podría vivir un instante, no podría calmar mi dolor. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo, sin que nadie respire con él. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, el amor es el alma de todos. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, no existe otro modo. Amar o morir, hay de aquel que en la vida está solo. Amar o morir. Amar especialmente todos los fanáticos de Puma que se unieron, ahora voy a sacar más temas de Puma, voy a sacar más temas. La próxima voy a hacer otro repertorio del Puma. Gracias a todas las personas Que se conectaron Mi querido Walter Noguera Un millón de gracias, de verdad Te agradezco esta conversación Y esta dedicación que nos has dado Al interpretar todas esas canciones Para las pumitas y pumas que han gozado Estamos seguros de tu voz Gracias nuevamente Walter Seguramente vamos a estar conversando nuevamente Sí, 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 cómo no Chao Cuídate, bendiciones, gracias Igualmente, hasta luego Chao Walter, gracias